En la clase de hoy, vallas. Así que, ¿qué esperan? Vayan por papel, lápiz y vengan a la clase. Pero antes, no olviden suscribirse y darle clic en la campanita para que no se pierdan de ni un solo video. Espero lo disfruten. ¡Comenzamos! El día de hoy vamos a hablar de las vallas. Son un objeto muy importante en el competitivo, además de que son sumamente comunes. Y la ventaja que ofrecen las vallas es que al ser diferentes pero tener efectos iguales, te permite llevar varias de estas en varios Pokémon y así evadir la cláusula de los ítems, la cual prohíbe que un Pokémon lleve un objeto y otro Pokémon lleve el mismo. Si quieres llevar un objeto, pongamos los restos, o la valla Citrus, solo puedes llevarlo un Pokémon, pero gracias a que existen varias vallas, puedes llevar varias vallas y una valla diferente en cada Pokémon. Su introducción realmente radica en la segunda generación. No obstante, en la segunda generación estaba muy limitada la obtención de vallas, ya que solo se podía obtener una por día de cada árbol de Yoto. Solo existían vallas para curar los efectos de estado y no todos los árboles daban vallas, algunos daban los famosos bonguris para hacer pokebolas. En la tercera generación fue donde fueron introducidas todas las vallas como las conocemos, la valla Melok, Atania, Citrus y en la cuarta generación se incluyeron más vallas, como la valla Pómaro, la valla Rimoya, las vallas de reducción de daño en combate. Entonces yo aquí solo estoy contando las más básicas, no me quiero meter por ejemplo con la valla Enigma o las vallas obtenidas con el E-Reader, como la valla Pumpkin, la valla Drash, la valla Strip, la valla Kuo, la valla Yago. No voy a incluir ninguna de esas, entonces en aproximado tenemos 60 vallas. Son vallas que no tienen ningún uso, solo se lograron emplear en sus respectivas generaciones, en la tercera generación para hacer pokecubos y en la cuarta generación para hacer pocochos. Las vallas de recuperación de puntos de salud y puntos de poder comprenden las siguientes. Para puntos de salud tenemos la valla Aranja que cura tan solo 10 puntos de salud y la valla Sidra o Citrus, la cual restará un cuarto de nuestros puntos de salud totales. Además tenemos las siguientes vallas, la valla Igok, la valla Wiki, la valla Ango, la valla Guaya y la valla Pavaya, las cuales van a curar a nuestro Pokémon si este se encuentra a un 25% de sus puntos de salud totales y van a recuperar un total de 50% de nuestros puntos de salud. Se diferencian de la valla Citrus puesto que la valla Citrus se activa solo si nuestro Pokémon tiene menos de la mitad de nuestros puntos de salud y solo va a curarnos un 25%, pero como sabemos todo tiene pros y contras. La valla Igok, Wiki, Ango, Guaya y Pavaya tienen una pequeña desventaja. Si nuestro Pokémon es de una naturaleza opuesta a la valla, este se va a confundir una vez la consuma, así que es necesario que veamos cuál es la naturaleza que va a llevar el Pokémon. Y para puntos de salud pues solo tenemos una valla, la cual es la valla Sanama. Esta va a restar a 10 puntos de poder si nuestro movimiento se acaba de agotar. Es muy útil para cuando por ejemplo el Pokémon solo tiene un movimiento que conste de máximo 8 ataques. Un ejemplo es con Cinderace, que tiene el movimiento Balón Igneo. El movimiento Balón Igneo solo se permite un máximo de 5 movimientos, pero después de utilizar el objeto Max PP, este puede aumentar hasta 8. Gracias a la valla Sanama, Cinderace podría estar equipado con la valla Sanama, spamear a gusto Balón Igneo, y cuando se agoten sus puntos de poder, la valla Sanama se va a activar inmediatamente y recuperará todos sus puntos de poder. Será como si nunca lo hubiera utilizado y podrá seguir spameando a gusto Balón Igneo. El grupo de vallas que curan efectos de estado comprende una diversidad de vallas algo limitada, solo existe una valla por cada efecto de estado posible. Por ejemplo, la valla Cresa se encarga de curar la parálisis. La valla Atania se encarga de despertar a un Pokémon si este se encuentra dormido. La valla Melok se encarga de curar el envenenamiento. La valla Zafre se encarga de curar quemaduras. La valla Perazzi se encarga de curar el congelamiento. Hay una valla que se llama valla Kaki que cura la confusión. Y la más empleada de todas es la valla Siuela, la cual cura cualquier problema de estado, desde envenenamientos, quedarse dormido, quemaduras, congelamiento, hasta incluso quedarse confundido, por lo que lo ha vuelto una de las vallas más empleadas y la de mejor opción, porque en lugar de llevar solo una valla para un efecto de estado posible, ¿por qué no llevar una valla que te prevenga ante cualquier efecto de estado que puedas tener? También la valla Siuela se ve demasiado en los Pokémon tipo dragón cuando utilizan el movimiento Enfado, ya que estos terminan confundidos después de utilizar dicho movimiento. Gracias a la valla Siuela, ellos pueden utilizar Enfado, utilizar los dos turnos, e inmediatamente cuando ellos queden confundidos, se curarán al instante, dejándolo listo para aventarse otra ronda de Enfados. Cabe destacar que todas las vallas de curación de estado son vistas en el competitivo, a excepción de la valla Peraz y la valla Zafre, casi no se llevan. Un grupo de vallas muy importante y empleadas en el competitivo, son las vallas de reducción de daño en combate. Estas vallas tienen por objetivo reducir en un 50% el total de daño calculado recibido, siempre y cuando el movimiento que haya recibido el Pokémon sea del tipo con el que la valla se activa. Por ejemplo, tenemos la valla Kaoka, que tiene el efecto antes mencionado, pero solo se activará si el Pokémon fue agolpeado por un ataque de tipo fuego. Como es de esperarse, hay 18 vallas en esta categoría, una por cada tipo elemental. Está la valla Kaoka, como ya mencioné, para el tipo fuego. La valla Pacio, para el tipo agua. Valla Walot, para el tipo eléctrico. Valla Tamar, para el tipo planta. Valla Rimoya, para el tipo hielo. Valla Pómaro, para el tipo lucha. Valla Kevia, para el tipo veneno. Valla Acardo, para el tipo tierra. Valla Cova, para el tipo volador. Valla Payapa, para el tipo psíquico. Valla Yecana, para el tipo bicho. Valla Alcho, para el tipo roca. Valla Drassi, para el tipo fantasma. Valla Angiro, para el tipo dragón. Valla Dillo, para el tipo siniestro. Valla Baribá, para el tipo acero. Valla Chillan, para el tipo normal. Y la última en ser introducida, es la valla Ibis, que tiene el efecto de debilitar los ataques de tipo Hada. Las vallas de esta categoría más empleadas son la valla Rimoya y la valla Pómaro. Estas son las que más se han visto en el competitivo. Por ejemplo, la valla Rimoya era muy común verla en Garchomp, ya que él tiene una habilidad por 4 al hielo. Y la valla Pómaro en varios Pokémon de tipo normal, para que no les pegara tan fuerte un ataque de tipo lucha. O a los tipos siniestro también se les venía bien una valla Pómaro. El resto de las vallas de esta categoría sí se llegan a ver, pero realmente es muy raro. Usualmente la llevan los Pokémon que tienen debilidades por 4 al dicho tipo, para así convertir el daño a solo la mitad. Ahora tenemos las vallas que aumentan las estadísticas en combate. Para que una de estas vallas se active, los puntos de salud tienen que estar por debajo de un cuarto de los puntos de salud totales. Primero tenemos la valla Lichi, la cual aumenta el ataque físico. Luego tenemos la valla Gonian, que aumenta la defensa física. La valla Aslak, que aumenta la velocidad. La valla Yapatí, que aumenta el ataque especial. Y la valla Arikok, que aumenta la defensa especial. La verdad, estas vallas no se ven en competitivo. Porque es muy arriesgado esperarte hasta que se te bajen los puntos de salud por debajo de un cuarto, cuando ya estás a casi nada de caer. Para aumentarte una estadística, no vale tanto la pena. Si acaso la que sí podría ser empleada es la valla Aslak, puesto que aumenta la velocidad. Y esto te podría ayudar a que puedas asestar el golpe primero en el siguiente turno. Pero para eso hay otra valla, que de la cual vamos a hablar después. Existen vallas que se utilizan para aumentar la amistad que tiene un entrenador con su Pokémon. Pero a cambio, esta va a reducir los puntos de esfuerzo que un Pokémon tiene en una característica dada. Como sabemos, hay seis características, entonces abre una valla por cada una. No se preocupen si ahorita no saben qué son los valores individuales o los puntos de esfuerzo. En un próximo video vamos a explicar ese tema. Jamás verán a un Pokémon en el competitivo equipado con una de estas vallas. Ya que el uso de estas vallas es meramente en el juego. No tienen ningún efecto en combate. Y finalmente tenemos las vallas que entran en la categoría de otras. Estas son pocas a comparación de las otras categorías. Entonces las engloben todas en esta categoría de otras. La valla Sunland aumenta la probabilidad de dar un golpe crítico cuando los puntos de salud están por debajo de un cuarto. La valla Ara Ball aumenta cualquier estadística siempre y cuando los puntos de salud están por debajo de un cuarto. La valla Ara Ball no la incluí en la sección de vallas que aumentan estadísticas en combate. Por el hecho de que me pareció una valla muy random. Si bien podría subir cualquier estadística entonces mejor darle su lugar a las vallitas allá. Y aquí ponemos una valla que su efecto es subir cualquiera de las estadísticas. No hay nada seguro. Den por seguro que esta valla no es llevada a competitivo. Los objetos en competitivo que se buspelean siempre tienen un efecto seguro. Créanme que cosas a lo random no se ven en competitivo como el movimiento metrónomo, como el movimiento ayuda, este tipo de objetos no se ven. La valla Lagro ayuda a que el Pokémon aseste el siguiente golpe de forma segura siempre y cuando este se encuentre débil. Es decir a menos de un 25% de sus puntos de salud. La valla Kustab, como les había comentado anteriormente, o valla Chiri en español, es más empleada en Pokémon como Wofford para utilizar mismo destino. Medianamente lentos o lentos como es el caso de Wofford y asegurarte que el siguiente movimiento lo vas a dar tú primero, está excelente. A comparación de utilizar la valla Aslak que les había comentado previamente, la valla Aslak no es tan segura porque aunque te aumente la velocidad, no es seguro que aún con ese aumento seas más rápido que tu oponente. En cambio la valla Kustak lo que hace es asegurarte que el siguiente movimiento lo harás tú primero. Entonces esta es más segura, esta se emplea muchísimo más que la valla Aslak. La valla Jaboka lo que hace es recibir el daño que recibe el usuario siempre y cuando el golpe que haya recibido fuera físico. Y la valla Magua tiene el mismo efecto, pero en este caso sí es por un ataque especial. La valla Maranga lo que hace es aumentar la defensa especial si el Pokémon recibe un ataque especial. Y la valla Biglia lo que hace es aumentar la defensa cuando el Pokémon recibe un ataque físico. Y bueno amiguitos, espero se hayan divertido mucho, espero hayan aprendido bastante. Cualquier duda me la pueden dejar en los comentarios y yo con gusto les respondo a la brevedad posible. ¡Suscríbete al canal!